Pensamientos retrógradas al interior del núcleo familiar, como esperar a que el hombre coma primero y después la mujer, sigue impregnada en la sociedad duranguense. En virtud de ello, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Patricia Alaniz Quiñones, comentó que existen talleres sobre las nuevas masculinidades que tienen el fin de cambiar la forma de pensar de las nuevas generaciones. Sin embargo, son pensamientos culturales complicados de erradicar. Esos micromachismos que están ahí ya como una forma de costumbre, como que así me educaron tanto hombres como mujeres. Vemos todavía situaciones familiares en donde los hombres desde pequeños se sientan a la mesa y a la niña, sírvele a tu hermanito. Y estamos poniéndole ejemplo y estamos fomentando. Y esa es la lucha precisamente de lo que muchas instituciones pugnamos, es la reprogramación de la que tanto se habla, cambiar ese chip, ese gran ejercicio del programa que a través del Instituto Municipal hemos ofertado hacia toda la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, como es las nuevas masculinidades, hombres despiertos a la vida, Durango a pasos iguales. Todo esto que tiene pues un gran mensaje de perspectiva de género, pues también de que los hombres sepan que son bien vistos haciendo las labores domésticas y que ya debemos de dejar en el pasado todas esas costumbres que nos han hecho tanto daño hacia dentro de la familia. ¿Persiste este pensamiento? ¿Es difícil de erradicar? Totalmente, pues los cambios hacia adentro del ser humano cuando venimos de una cultura pues machista de tanto tiempo, es difícil que logremos ese cambio, pero creo que lo importante es no dejar de estar llevando el mensaje, de estarlo inculcando.